Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Por eso Daniel capítulo 12, en el verso 9 y el verso 10 nos enseña, cuando le dice claramente al varón vestido de lino, que estaba sentado, que estaba parado sobre las aguas del río, y es claramente lo que está determinado. Y dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Por qué comprenderían? Porque el Espíritu de Dios revelaría las misiones, revelaría la palabra profética. ¡Amén! Y los siervos y las siervas profetizarían, pero no con palabra inventada, sino palabra fundamentada, palabra fundamentada en la Biblia, palabra fundamentada en la profecía bíblica. Y como iban a entender y comprender, tendrían que pergonar, tendrían que publicar, tendrían que profetizar.